Bueno, aquí estamos escuchando todo el material, todo lo que hemos recabado el jueves anterior en una invitación al observatorio, gracias a Fer, nosotros hacemos esto con pasión y patriotismo a veces los tiempos no nos dan, por suerte este jueves hemos podido hacer un poco de espacio y hemos podido estar en el observatorio, dos bandas muy interesantes que me ha tocado ver, de escuchar la local, un monja wannabe que ya venía escuchando cosas, la otra vez en la marcha del orgullo hemos podido verla en el escenario de añoranzas, vamos a estar mostrándole algo de lo que ha pasado el jueves y también una banda que yo no tenía mucho registro, me ha gustado mucho la banda también, he encontrado algunas cosas que tienen que ver con las bandas en vivo, un gran plus que tienen las bandas argentinas por lo general para el norte, por ahí son escenarios un poco más chicos, pero cuando hay un contenido cuando la gente defiende su sonido, su música, en el escenario pasan cosas buenas Buenos Vampiros es una banda que ya viene teniendo su trayectoria, es una banda de origen marplatense que bueno, venía para acá, para el norte, ha pasado por Santiago, esto en Tucumán, creo que se han ido a Salta siempre le agradezco a las bandas porque no es ninguna obligación, a veces están muy cansados, vienen ese mismo jueves creo que habían llegado, pero está muy bueno que nos den entrevistas, vamos a ir pasando un poquito de cada una de esas cosas y vamos a subir las entrevistas porque la otra vez me ha pasado que yo he hecho los recortes y hay muchas cosas que las bandas van diciendo y que a veces no quedan en el recorte final del video bueno, me parece una lástima, así que vamos a subir las dos notas por separado después, una cosa muy importante, acompañen el canal Tribuyok no deja de ser una vidriera donde se pueden mostrar las bandas, las bandas locales, las bandas nacionales así que cuando le ponen me gusta, cuando siguen, cuando comentan hacen que se existe el algoritmo y lleguemos a más lugares es mucho el esfuerzo, como les digo, lo hacen con pasión y patriotismo esto es lo que hemos hablado un poco con la monja ella ha estado con Nas sonando, con bases, su guitarra y también el acampañamiento con una batería en vivo ahí y la verdad que las canciones son muy atractivas vamos a escuchar un poquito lo que ella nos decía la verdad que muy bien, me he sentido muy bien este, es un viaje de año interesante ahora la semana que viene voy a Córdoba a tocar me voy a ir a salto con Ferliñame y su banda también a tocar de invitada, digamos así que me parece que es un cierre de año este, como que es correlativo a todo el laburo que he hecho y que he hecho con mi gente, digamos y con todo el equipo que tengo atrás que me banca, mis amigas este, no sé, esto bueno, cerrar así Buenos Vampiros les gusta mucho y han podido hacer un tema juntas eso es también genial cuando pasa con las bandas nacionales y todo eso que haya un feedback más allá de que por ahí compartan fecha Totalmente, es muy loco porque ya a mí me gustó mucho esa banda desde el 2019 que los escucho desde que han sacado su primer disco y la verdad es que el sello en el que ellos trabajan nos ha influenciado mucho aquí y que nosotros con mi gente decidamos como, bueno hacer una comunidad y empezar a sacar música nuestra música este, en comunidad y por nuestros propios medios, digamos sin depender de alguien externo Entonces, tener a esas personas justo hoy este, escuchando mi música y sabiendo que sí me han felicitado me he hecho que les haya gustado todo eso probablemente, no me voy a subir a cantar una canción con ellos ¿Qué? ¿What? Impensado Impensado También tenemos palabras de Buenos Vampiros cómo es esto de llegar a Santiago conocer un poco nuestra provincia en su gira por el norte y bueno, llegamos hoy muy temprano a eso de las 7 y media de la mañana paseamos, fuimos un poco por el centro fuimos al museo también fuimos al río nos metimos al río dulce así que nada fue un día bastante agitado porque yo había venido al norte de chico con mi familia pero no me acuerdo mucho así que ahora estoy conociendo todo de nuevo así que nada y re agradecido a nosotros también con ustedes y nada con el observatorio que también nos trató súper bien Sí, la verdad que bueno Nachito había venido pero nosotras tres nunca y nada realmente es muy lindo la gente te trata muy bien tipo en todos lados o sea, fue a comprar y te tratan súper bien y es como no sé a mí me flasha un poco el contraste entre la ciudad ahora estamos justo en Capital hace un tiempo y el contraste entre no sé, vas a comprar algo en la ciudad es como pa, pa, pa y acá es tipo todo tranquilo y todo agradable no sé qué tendrá que ver pero es como muy loco y lindo eso como me llama la atención y nada es una ciudad muy linda y el río estuvo buenísimo nos salvó Llevo a una buena muestra de lo que es la gente santigueña lo cálido las ganas cuando una banda que les gusta por más que tengan un más o menor recorrido la gente de aquí es muy es muy amistosa muy cariñosa con las bandas con los músicos en general así que la han pasado muy bien y esto nos contaban ellos nosotros disfrutamos de ver y de tocar en vivo las redes es una herramienta que nosotros utilizamos porque está buenísimo también nos hace un montón de gente todo pero a los que a nosotros realmente nos apasiona nos gusta es tocar en vivo y ver bandas también y ver bandas en vivo nosotros venimos de ver o sea creo que estamos como también muy pasados de estímulos porque no sé ayer vimos una banda que nos encanta que es Slow Dive y venimos de un festival de ver bandas de Cure también claro de ver bandas increíbles también venimos estar dos meses en Buenos Aires de todos los días ir a ver bandas que es lo que nos gusta y también cuando estamos en nuestra ciudad hacemos eso desde chicos siempre vamos a ver bandas como que es algo que lo tenemos muy incorporado nada si bien también hay también yo estudio y como dedicación de otro lado es un poco también el vivo y el ver bandas es lo que te contagia también un poco y te enseña también nosotros bueno nuestra ciudad también siempre como arrancamos de eso de tocar para 20 personas y de repente bueno ahora tenemos en nuestra ciudad 400 personas que nos vienen a ver y también pasó lo mismo cuando empezamos a ir a Buenos Aires 20 personas y ahora de repente son un montón más y siempre pasa eso viste vas yendo a lugares nuevos y te volvés a encontrar con eso con poca gente viéndote y como tener que plantearte ahí defender lo tuyo y nada y también te llevas como no sé recién salimos un toque afuera y tipo mucho cariño viste a la gente le gusta como que eso creo que lo que más nos llevamos creo que son personas me parece de todos los lados donde fuimos es importante como les decía que pongan me gusta que sigan este programa lo hacemos con amor pero también no tiene mucho sentido si no le ponen me gusta comparten y hacen que se excite el largo ritmo muchas gracias a la gente que nos sigue invitando vuelvo a repetir si leemos los mensajes y todo eso desgraciadamente a veces no podemos llegar a todos lados el año que viene tenemos algunas ideas se vienen cositas seguramente vamos a tener otra entrega por este año pero ya viene cerrando el ciclo sigan on en tiktok sigan on en facebook en youtube y bueno si nos ven en la calle sigan on muchas gracias y a no bajar los brazos que a veces el tercero sale campeón un saludo muchas gracias gracias rock show rock tribus rock tribus rock los de bueno una banda me hacía burla tribus rock me decían yo no podía decir rock pero bueno no no es que es muy gracioso viste ahora estamos en el río y mi amiga me dice tengo pollo viste y yo tengo pollo no porro ah de una es muy divertido es muy divertido descubro vamos a ver todos estos vamos a ver muchas gracias que hay en el определado que hay influenced quitas cosas o a ah vamos a ver vamos a ver